Muy bien, aquí estamos, 13 grados 7 la temperatura, cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas medianamente severas que se darían entre las 9 de la mañana y las 15 horas aproximadamente. Veremos si esto... Bueno, ya empezás la mañana. Bueno, ¿qué querés que te diga? Es información, no es culpa. Yo no tengo la culpa. No soy yo responsable de esto, ¿no? A veces me pasa, sobre todo en el gimnasio, ¿cómo viene el gimnasio? No soy meteorólogo, qué sé yo. Yo digo lo que dicen estos tipos, no tengo mucha idea de cómo viene. Después falla, ¿viste cómo es, no? Por ahí, qué sé yo, dentro de un rato abre. Por ahora lo que tenemos es eso. 13 grados, cielo cubierto, Mar del Plata, probabilidad de tormenta, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Simplemente estoy llevando un mensaje. En lo que cuenta, sí, y por supuesto, y mucho tiene que ver con lo que nos pasa y nos preocupa, estamos ya en la recta final para el momento en que deberemos ir a cumplir con nuestra obligación ciudadana y nuestro deber ciudadano, que es ir a votar. Es lo mínimo que se nos pide para contribuir a que efectivamente el sistema democrático, que como dijo Sir Richard Churchill en alguna oportunidad seguramente sea el más imperfecto de todos, pero es el único que en definitiva puede a lo largo de la historia dar una respuesta, funcione, se produzcan los recambios, se produzcan los cambios y la sociedad encuentre una ruta de salida, ruta de salida que está, digamos, sobre un volcán, un volcán en ebullición, que ha propinado, que nos ha propiciado, hay que recordar este gobierno que suponía que iba a terminar con el tema de las Lelix para aumentar las jubilaciones, que iba a terminar con el tema de las Lelix para destinar recursos a la investigación científica, que iba a resolver el problema del costo del asado y hoy no hay ni asado ni polenta, con un sistema totalmente desquiciado por una mala praxis, por la impresión permanente y desaforada de billetes, la baja de impuestos y su estabilidad fiscal, bueno, todo lo que tantas veces ustedes escuchan, tantas veces señalamos y expresamos desde este espacio de radio. Por supuesto que pasan otras cosas y entre las cosas que pasan está toda la situación que se está viviendo en Medio Oriente, allí continúan las acciones por parte de las Fuerzas Armadas de Israel sobre posiciones de Hamas, el alto mando israelí ha estado informando reiteradamente de la eliminación, esto implica, digamos, el asesinato de líderes de Hamas, los cruces de carácter político que hay al respecto, el secretario Blinken, nombre clave del gabinete de Joe Biden, está permanentemente en la región, mantuvo contactos con el gobierno de Bibi Netanyahu, mantuvo contactos con Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que en las últimas horas hacen declaraciones para la Deutsche Welle, dijo que la única autoridad legítima es la autoridad palestina, heredera de Al-Fatah, el movimiento armado que en inicio fue el que forjó la lucha armada con empleo sistemático del terrorismo contra Israel, que luego lideró la llamada Guerra de las Piedras en la década del 80, en lo que se llamó la tercera intifada, y que luego perdió el control de la franja de Gaza en una votación en la que jamás se impuso, con mucho recurso y soporte de Irán, y que expresa, digamos, la radicalización absoluta, la utilización del crimen de manera sistemática. Si bien en los hechos, obviamente, hay una situación horrorosa que es la que se vive en Israel, cada día se van conociendo más relatos. Ayer habló para algunos medios argentinos, en concreto hay una entrevista en Infobae de una joven israelí, cuyo padre es israelí, su madre es argentina, nació en Estados Unidos, vivió entre los 7 y los 15 años en nuestro país, y luego fue toda la familia a vivir a Israel, ella cumplió su tiempo de servicio en el ejército, se fue a vivir a Estados Unidos, volvió, y estaba en la rave de la muerte, de la locura, del crimen desatado por jamás en ese momento. Cuenta su historia verdaderamente, en algo que vuelvo a citar es increíble, vivió acá entre los 7 y los 15 años y cuando habla es una argentina más de nosotros, hasta en los términos, en las cositas por ahí chiquitas del lenguaje. Por supuesto diciendo, bueno, nací de vuelta, ella cuando empieza todo esto, empieza corriendo, a correr como todos, en un momento se sube en un auto, eran 7 en un auto pequeño, dice que ella estaba en el piso aplastada por los demás, se puede comunicar con su padre, preguntándole hacia dónde ir, el padre comienza a llamar a unos kibbutz cercanos, ve que no le contestan los teléfonos, le dice, bueno, a estos lugares no vayas, dirigiste a este otro lugar, logran llegar allí, bueno, les habían aconsejado que cuando llegaran, bajaran con las manos en alto, porque claro, el estado de locura, el estado de histeria, producto de todo lo que estaba ocurriendo, puede llevar perfectamente a que te quite la vida a fuego amigo, los introducen, los llevan a un refugio, pasan horas dentro de ese refugio, escuchan lo que ocurre afuera, disparos, tiros, bueno, todo lo que pasó, y finalmente hoy está con vida y lo puede contar. Hay una sociedad que está completamente aterrorizada, no obstante, no es la única lectura, ayer Euronews hizo una cobertura de un grupo de personas en Israel, en Tel Aviv, que con imágenes de sus hijos e hijas, reclamaban por la inmediata restitución de los rehenes, se lo reclaman al gobierno de Netanyahu, gente que ya le pide a Netanyahu que renuncie, le dicen que es el gran responsable, pero hay que decir que es una auténtica minoría. Miren, yo lo equiparo con esto, era como decir en el momento del 2 de abril de 1982, che, paran esta locura, ¿qué estamos haciendo ahí? No podías ni hablar, no podías abrir la boca. Esto está reducido porque la suma del total del consciente colectivo lo que pide hoy es venganza, pide retaliación, no pide otra cosa. En este sentido, quien ha sido uno de los principales líderes del laborismo ha aceptado formar un gobierno de coalición con Netanyahu a los efectos de llevar este procedimiento que tiene que ver con lo que llaman la destrucción total y definitiva de Hamas. Hay una situación humanitaria, claro que la hay, hay un millón de personas que se están desplazando. Cuando para nosotros era madrugada se hablaba de una tregua acordada entre Egipto, Estados Unidos, Israel, con anuencia de la Autoridad Nacional Palestina, pero Hamas dice que no ha pactado nada, por lo tanto la tregua no existe. Esa tregua suponía que iban a entrar un flujo de camiones con alimentos, con agua, etc. Ayer Israel habilitó por cinco horas de vuelta el servicio de agua. La presión global está distribuida y es enorme, pero hasta ahora la mayor parte de los gobiernos occidentales se mantienen firmes. España tiene, para variar en este contexto, un problema. Una de las principales dirigentes de lo que ahora llaman Sumar, pero que es del elenco de Podemos, fuertemente financiado por Chávez, fuertemente financiado por Correa en su momento, fuertemente financiado por Vladimir Putin, diciendo, bueno, que después la vamos a poner a Ione Belarra, que es la principal, la dirigente que más destaca en esto. Ayer hubo en Madrid una movilización, como lo llaman, a favor del pueblo palestino. No puede haber favor al pueblo palestino si jamás mantiene el control de la franja de Gaza y además financiado por Irán, por Rusia y en parte indirectamente por China, sigue con esta idea absoluta, total y completa que tienen. Están los discursos, no me necesitan a mí, los pueden encontrar. Hay un discurso, hablando de discurso, un discurso extraordinario del alcalde de Nueva York, por ayer, en un acto extraordinario discurso. Digo, si este discurso que impulsan desde Irán, en línea con Irán, los dirigentes de Hamas, de tenemos que entrar a Israel, degollar a todos, matar a todos, y hacer desaparecer el Estado de Israel, evidentemente el punto de contacto no va a existir nunca. Dicho esto, digo, en términos de lo que ocurre, 75% de ocupación aproximadamente en Mar del Plata, las autoridades provinciales presionaban para que el Entour en el fin de semana sacara un comunicado de que la ocupación era del 100%. Hubo un intercambio ahí, yo diría bastante amable, pero en definitiva dijeron, mirá, no vamos a dar una cifra que no es real, no hubo 100% de ocupación. Yo creo que en este contexto económico, 75% es un numerazo, un numerazo. Pensá que un auto mediano, ir y venir solo con peajes son 50.000 pesos, 55.000 pesos, más o menos, hoy, todavía, por un rato, hasta que aumente todo de vuelta, más o menos. Y por otra parte, bueno, por supuesto fue un partido intensísimo, intensísimo, esas cosas épicas que suele provocar la participación argentina en el mundo de los deportes con el triunfo de los Pumas frente a Gales. Unos Pumas que casi como repitiendo la saga de la selección argentina de fútbol vinieron de una derrota inicial de menor a mayor y ahora tienen un próximo compromiso ya en semifinales con Nueva Zelanda. Una Nueva Zelanda a la que los Pumas ya le ganaron. Una vez ya le ganaron. Hay un antecedente, bueno, además, un equipo que, por supuesto, en estas circunstancias ahora está muy motivado. La verdad que la presencia de la cantidad de argentinos que hay siguiendo los partidos, imagino yo que muchos son de los que viven en Europa, en general. Aunque conozco dos o tres de acá que se fueron todo el mes con el hijo, con la señora, pero bueno, no importa. Bien por ellos, chapó, buena vida. No sé cuán merecido alguno que conozco lo tiene, pero buena vida, chapó por ellos. Y ganó Novoa en Ecuador. Y ganó Novoa en Ecuador. Hay que hablar mucho de Ecuador. Hay que hablar mucho de Ecuador. Es otra derrota para el Grupo de Puebla. Es una derrota para Correa. Esto lo debe estar mirando con mucha atención Lula da Silva. Y el que está quedando aislado en el continente, en una posición infame, es el presidente colombiano Gustavo Petro. Pero hablaré después de este corte de Petro. Nos vamos a ir para el corte escuchando a Isabel Díaz Ayuso, que se expresaba al respecto de esta situación. Esto y lo que vamos a compartir en el próximo bloque de Iona Belarra les van a mostrar que la división que hay en España hoy, político-ideológica, es extrema. Si quieren hablar de grieta, esta es una grieta. Esto dice Ayuso. Lo que ha sucedido en Israel ha sido de una extrema gravedad. Ya hemos visto esas imágenes. No se las creían. Ya están ahí las imágenes de estos bebés decapitados, incinerados, de madres embarazadas, a las que les han abierto el vientre y han apuñalado al feto que llevaban dentro, propio no de animales, de bestias. Cuando dicen que son animales, no son bestias. Y esto es algo que yo condeno. Y por eso creo que España tiene que estar a la altura de las grandes democracias y cortar el grifo sin contemplaciones a nada que tenga que ver con un grupo terrorista que es capaz de hacer esas cosas. Y eso es lo único que yo pido al gobierno de mi país. Que esté a la altura de las grandes democracias occidentales y que sin titubeos condone lo mismo. También cortar el grifo económico a esta gente.